Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto de Black Clover Mobile. Nuestro jueguito favorito desde hace ya más de tres meses. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa bastante rápido y parece que nos olvidamos de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Un lanzamiento espectacular, uno de los pocos lanzamientos en los últimos años que recuerdo que no ha tenido un boicot. Y es que, a pesar de... Pues bueno, las últimas críticas que he estado recibiendo y es que precisamente por eso hago este vídeo, para subir un poquito la moral, para traernos un poquito de optimismo. Insisto, a pesar de las críticas que he estado recibiendo, no yo, sino el juego, gente que viene a los directos y me dice ¡Ve, Kaceshin! He leído por ahí que el juego está muerto, he leído por ahí no sé qué, luego que si te ves a la cuenta de los leaks, que se ve que ya se está cansando un poquito, yo más o menos tengo en mente quién es la persona que lleva la cuenta de los leaks. Y me puedo ver un poquito por dónde va, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, hay un poco de crispación en el ambiente. No estamos tan contentos como deberíamos. Yo reconozco que el juego no es perfecto, ni muchísimo menos, pero sigo manteniendo lo que os llevo diciendo desde el día uno. Este es el mejor juego de móvil que ha salido en los últimos cinco años. y estamos aún a un 40, 35, 40% de lo que este juego puede llegar a ser. Os lo puedo asegurar. Vienen un montón de cosas. Ya os he estado subiendo vídeos sobre lo que está por llegar a Black Clover Mobile y aún así hay muchísimas más cosas que no os he dicho que aseguro, que os aseguro que os van a encantar. Yo reconozco que este último parche, que este último lanzamiento de, por ejemplo, Black Hasta, ha sido un lanzamiento muy pobre. Ha sido un lanzamiento muy malo. Yo lo que os pido también es, evidentemente, aparte de optimismo, que esto es algo que, bueno, yo creo que está bien tener y que si eres un poco pesimista o incluso ni siquiera estás especialmente motivado con el juego, te animo a que lo dejes. Evidentemente, yo no soy quien para decirte, no, sigue jugando al juego que te prometo que va a ser espectacular. Si no os gusta el juego, no tenéis por qué jugar. Pero, insisto, yo os aviso de que esto va a mejorar muchísimo. ¿Cuál ha sido el problema de este lanzamiento de Black Hasta? Se ha sentido muy vacío, se ha sentido muy solo. Llega Black Hasta y no había venido ningún evento limitado, no había venido nada nuevo que hacer, simplemente PvP. Y ni siquiera esto, porque la semana que salió Black Hasta era la última semana de la season, lo cual quiere decir que ni siquiera hacía falta rankear, ¿no? Para intentar subir a la Liga Superior. Entonces, se ha sentido, insisto, un poco vacío y lo entiendo. Ha habido gente que ha dicho, es que me estoy aburriendo, es que no hay contenido. Bueno, sí, han tardado bastante en meter el contenido, luego hemos tenido el inicio del PvP de Geals, el inicio del PvP sin Supports y sin Healers, luego hemos tenido también el inicio del Bingo, el inicio del nuevo evento de lo que sería el... lo del Bingo este... no, el Bingo, no, perdón, lo del Cherry Blossom, los Pétalos de Cerezo, que no he hablado muchísimo de esto, pero os recomiendo simplemente en la tienda evidentemente pillar lo que sería Stamina, todo lo relacionado con Stamina, poquito más y luego de la tienda 2 evidentemente las piedras rojas y lo que sería estas cajas donde podéis conseguir materiales de enchat para los equipamientos. Todo lo demás evidentemente cuando... cuánto más azúcar más dulce, esto lo dice todo el mundo, ¿no? pero tampoco es que sea algo excesivamente increíble. Así que, bueno, evidentemente parmeadlo porque para eso está. Pero sí que es cierto que alguno de estos eventos, por ejemplo el de Cherry Blossom o por ejemplo yo qué sé, el propio Bingo podría haber entrado con Blackasta y la actualización no se habría sentido tan vacía. E insisto que yo lo que os pido es tranquilidad porque evidentemente sí, yo no estoy aquí para defender a nadie, no estoy aquí para defender a la empresa, pero sí que es cierto que tened en cuenta que es el primer juego que han lanzado, por supuesto, insisto, no son perfectos pero es que lo que está por venir no tiene sentido y yo creo que aún lejos de la perfección este juego llega a muy buenos niveles de calidad. Insisto, dentro de poco tendremos, bueno dentro de poco ya veremos cuándo entrará el sistema de Awaken de equipamientos o de dupeo de equipamientos como lo queráis llamar. Recordad que está anunciado ese nivel 125 para los personajes que haría que cambiase prácticamente todo el videojuego porque recordad que vamos a poder conseguir pasivas extras en nuestros personajes lo cual quiere decir que algunos personajes que a día de hoy no se usan pueden entrar al metagame pueden entrar al metajuego y así puedas tener más combinaciones de equipos viables que es al fin y al cabo una de las cosas más divertidas del juego para lo que evidentemente es lo más importante que tiene que entrar que es ese PVP a tiempo real el Real Time Arena que llevamos pidiendo desde el día 1 y que recordad se está testeando en Japón aparte de muchísimas mejoras que por supuesto irán entrando al juego como una facilidad una mayor facilidad por no decir una básicamente utilidad de lo que sería la mecánica de crear accesorios que a día de hoy es prácticamente inútil o sea es muy complicado poder crearte accesorios buenos y esperemos también la opción de conseguir otro tipo de eventos ¿no? insisto que se ha sentido muy vacía esta actualización que la Hydra llega tarde que antes de la Hydra que sale este día 27 debería haber llegado el golem azul recordad ese golem que llegó y que llegó bastante entre comillas bugueado porque los hackers reventaron el evento súper súper rápido y no se pudo aprovechar por parte de muchísimos jugadores pero es que gente insisto calma queda mucho por llegar yo siempre comparo este juego con Grand Cross sabéis de sobra que lo hago y evidentemente este juego está a mucha distancia de Grand Cross y no lo digo por arriba lo digo por abajo es que las comparaciones son odiosas Grand Cross ha hecho un grandísimo trabajo y ya sabéis que después de 5 años de trayectoria yo lo sigo considerando a pesar de que a día de hoy no lo juegue el juego que mejor se ha reinventado y el mejor juego para jugar en un dispositivo móvil ya sabéis que a mí Seven Deadly Sins no es una serie que me agrade y entre otras cosas pues acabé por dejar el videojuego pero yo que sé cambios en lo que sería el sistema de personajes simplemente con el hecho de añadir objetos especiales que hacen que tu personaje adquiera una pasiva distinta como serían las reliquias a las cuales tienes que acceder después de pasarte unos bosses especiales que haces semanalmente luego por ejemplo también el laberinto un laberinto que es espectacular que sabéis que para mí ha sido el mejor modo de juego que he probado en un juego gacha porque te permite a pesar de no tener algunas unidades probarlas y probarlas desde cero e ir subiéndolas desde un modo distinto es decir puedes tomar caminos distintos subes el nivel primero les haces awaken después es súper súper interesante ese modo de juego vas cambiando tus unidades y por supuesto eso ha llegado con el paso del tiempo es un juego que al principio parece que la gente se olvide de que tampoco era perfecto y tampoco tenía tantísimas facilidades por supuesto ya estamos acostumbrados a cierto nivel en este tipo de juegos a cierto nivel de comodidades etc pero por supuesto todo esto no puede estar de salida y si está de salida sí que es cierto que nos quedaríamos sin mucho que hacer antes de tiempo con lo cual insisto sé que puede resultar un poco frustrante en algunas situaciones llevamos muchísimo tiempo sin eventos limitados que deberían haber entrado el evento de noel el evento de los ladrones eventos distintos a estos dos insisto ese golem la hidra que está por aparecer pero paciencia yo hago un llamamiento a la calma el juego no se está muriendo ni muchísimo menos queda muchísimo por llegar esos dos tipos el luz y oscuridad el amarillo y el morado que estoy seguro que aparecerán o sea estoy prácticamente seguro no os lo puedo confirmar porque bueno esta información no es oficial pero hay cositas por ahí que sabemos que todos podemos encontrar si buscamos un poquito ese nivel 125 y un montón de cosas más personajes súper interesantes que están que están por llegar noel noel valquiria y unos pin type que va a ser espectacular el próximo fest el próximo limited va a ser increíble por supuesto este tipo de personajes meten muchísimo hype calma gente estamos un poco mal acostumbrados últimamente a quejarnos por todo por supuesto soy de los primeros que se queja pero creo que hay que tener un poquito de criterio y que hay que tener un poquito de yo que sé de conocimiento de causa las cosas van bien el juego va bien o está muy bien así que calma y disfrutemos de Black Clover Mobile porque hay juego para rato así que nada más yo me voy despidiendo por aquí os animo a que les sigáis dando caña a Black Clover Mobile y por supuesto si eventualmente os deja de jugar os deja de gustar perdón os desinstalando y ya está no tenéis que hacer explicaciones a nadie ni intentar convencer a nadie de por qué lo habéis dejado porque él también lo debería dejar disfrutad del juego que cada uno juegue a lo que quiera y ya estaría nada más espero que os haya gustado el videito si ha sido así no olvidéis darle un pedazo de like espero a pesar de haberme puesto un poquito más serio haberos transmitido buena vibra queda muchísimo por llegar al juego queda muchísimo por experimentar en Black Clover Mobile y lo único que quiero dar desde aquí es positividad y una buena vista hacia el futuro nada más nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao